Buenos días, nosotros vamos a exponer nuestro proyecto que final que nos tocó el tema del síndrome de Kerambau. Los integrantes del equipo son Estefanía Saseudo Santos, Yamile Vega Lugo y Edgardo Escalante Bravo. Bueno, les expondré qué es el síndrome de Kerambau. El síndrome lo describe la psiquiatra francese Gaitan de Kerambau. En 1921, en su obra, le fichó Cepassionados. Se da cuenta cuando una persona está patológicamente enamorada de un personaje público famoso y cree que le corresponde. De manera que cualquier gesto que haga el personaje lo interpreta como si fuera una muestra de amor. Este síndrome suele aparecer en el contexto de un trastorno delirante. Síntomas del síndrome de Kerambau. Los síntomas principales de este trastorno son el amor centrípeto. Dicho de otra manera, todo amor es centrípeto, aunque ningún ser creado se comporta en sus apetitos naturales como si fuera el centro de todo. Esto quiere decir que para la persona que padece este trastorno, para él todo gira en torno a la persona que cree amar, volviéndose algo obsesivo. El automatismo mental. El automatismo fue descrito por Eugen Bleuler. Representa una alteración de la conciencia de la actividad del yo. Este fenómeno es propio de la esquizofrenia. Está formado por alucinaciones, ideas, recuerdos, palabras, actos que se imponen de forma involuntaria a la conciencia del sujeto y a pesar suyo. Por otra parte, tenemos el enturbamiento de la conciencia y la paranoia. El enturbamiento de conciencia es una deficiencia global en funcionamiento nervioso central superior. Todos los aspectos de funcionamiento cognitivo se ven afectados. El examen mental de esta deficiencia presenta la desorientación en tiempo, lugar y persona. Dificultades de memoria causadas por no registrar y recordar. Así como la fascia, el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona, tanto oral y escrito. La dispraxia, se refiere a problemas con el movimiento, es decir, habilidades motoras. Y la agnosia, la pérdida de la capacidad de identificar objetos o personas. En tanto, la paranoia es el trastorno de personalidad paranoica. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. Aquí se muestran otros síntomas de la erotomanía. La persona cree que hay alguien enamorado de ella y tiene comportamientos de acecho hacia esta persona. La persona que presenta el delirio erotomaníaco, normalmente mujer, acaba reprochando, reivindicando la verdad de los supuestos intentos de contacto amoroso del hombre y puede llegar a tener reacciones agresivas con éste. Venganzas y conductas extremas con el fin de demostrar que efectivamente dicho hombre trata de tener un contacto romántico. Por otra parte, cree que a través de formas sutiles como posturas corporales, mensajes sutiles por medios de comunicación, si es un personaje público, la vestimenta, la forma de colocar los objetos domésticos, el supuesto admirador envía mensajes románticos. Fases del síndrome de Klerenbaugh Según los sujetos que padecen este trastorno, es el objeto de su amor, objeto del delirio, quien demuestra su interés en la relación y se enamora de ellos. La erotomanía es entonces un delirio amoroso que reposa sobre algunos datos constantes, siendo el principal y el primero el que Klerenbaugh llama el postulado fundamental. Y este postulado es, el objeto al que comenzó y quien ama más o quien ama solo. La erotomanía tiene tres fases que suelen darse durante su desencadenamiento. La esperanza, el despecho y el rencor. La esperanza es en la que se da una relación casi mística con el objeto de amor. El despecho es el momento lógico en el cual el afectado se da cuenta de que no existe tal amor, cree que ya se ha acabado o bien se siente traicionado. En tanto, el rencor es cuando se pasa del amor al odio hacia el ser amado. Causas del delirio erotomaníaco El síndrome de Klerenbaugh tiene varios factores de riesgo. El primero, es habitual que surja a raíz de otro trastorno psicológico como el trastorno bipolar y o la esquizofrenia. La ingesta de alcohol y antidepresivos también puede producir esta patología. Por otra parte, se cree que puede haber un factor genético combinado con la represión de algunos impulsos sexuales. En pacientes con erotomanía también se encontró una asimetría en algunas partes del cerebro y mayores volúmenes en otras partes, como los ventrículos laterales, respecto a personas sin este trastorno. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuál pueda ser el factor desencadenante de dicho trastorno. Lo que sí se puede afirmar es que este trastorno es más común en mujeres de mediana edad solteras que tienen altas expectativas en su vida. Si bien los hombres con este trastorno son más propensos a cometer actos violentos y de acoso frente a las mujeres que tienen dicho trastorno. Aportes de Freud a la comprensión de la erotomanía. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud consideraba que la base del delirio paranoico era la represión por proyección de contenidos no admitidos por conciencia moral, por el chon que desplace a deseos, tendencias o pulsiones propias del sujeto sobre las personas o las cosas del mundo exterior, evitando de esta manera el displacer y la angustia. Aportaciones de Jax Lacan a la comprensión de la erotomanía Para Lacan, el delirio es secundario al surgimiento de un significante aislado, desatado en lo real. Este aislamiento patológico del significante es la marca de una alteración del tejido simbólico en el cual se encuadra el sujeto. La causa de esta alteración se debe al mecanismo de la forclusión del significante nombre del padre. Si el neurótico habita el lenguaje y el significante de un modo opaco y siempre enigmático, el psicótico es habitado por un lenguaje que no comprende, que lo defina desde fuera sin saber cómo, por qué y qué, en tanto se haya encadenado, lo sitúa fuera del discurso. Ahora explicaré el tratamiento del síndrome del Klerambau. El tratamiento es farmacológico junto con intervenciones psicosociales. Los antipsicóticos son los más utilizados, pudiendo combinarse con algunos ansiolóticos y antidepresivos. Esa podrá ser una opción. Otra opción sería la alianza terapéutica es fundamental para poder llevar a cabo un desmantelamiento de los posibles sesgos cognitivos, así como la terapia cognitiva conductual. Otra opción sería el tratamiento es una combinación de medicación antipsicótica, antidepresores y psicoterapia, a través de la cual se enfrenta a la persona con la realidad, aunque no de una forma gradual y no drástica. En los casos más graves del delirio erotomaníaco, puede hacerse necesario el ingreso hospitalario para modificación ambiental.